¡Buenos días, mi campito! ¡Ay, madre mía! ¡Qué gorgolito! Me ha salido de buena mañana. Flores me ha levantado muy pronto. ¿Qué tal? Es día 6 de febrero y aquí me tenéis con el estucado ya. Aunque yo creo que aún así se me sigue viendo cara de dormida. Me he puesto un labial rojo para iluminar la mañana. ¿Sabéis? Y el día que nos espera, que va a ser muy exciting. Y me he puesto un labial de estos... Nunca me acuerdo cómo se llaman. Lipi Stix de Color Pro Pop-Up. Que en el tono Bossy. Y bueno, pues es una barra de labios de larga duración. Que ha acabado mate. Lo que pasa es que los otros labiales de Color Pop que tienen así, que son líquidos típicos, son más mate. Y estos pues, la verdad es que duran muy bien, pero no son tan tan sequitos. Así que, tomad nota. Hacía bastante que no me ponía un labial de Color Pop, pero mirad. Ay, al final he dicho, voy a ponerme este. Y un labial bien potentorro. Para un look de día, porque los ojos me los he puesto muy suaves. Más que de pestañas y demás. Llevo una torrija. Y bueno, os voy a enseñar mi look. Llevo este jersey negro de cuello Perkins. Siempre me confundo con el nombre de este tipo de cuellos. Y tiene como mangas así de globo. Mirad. El jersey es de Shein, me parece. Bueno, si encuentro el link, os lo dejo abajo. Y luego llevo unos pantalones serpentiles de campana. Que me los compré en... O en Vesca o en Estradevarios. Pero bueno, igual los tenéis ahora en rebajas. No lo sé, pero vamos. Que son así como si fueran unas mallas. Pero, o sea, tipo legging, pero más gorditos. ¿Vale? Lo único es que son muy cómodos. Y he pensado que para viajar, pues a lo mejor. Y luego llevo mis zapatillas de Topshop. Estas de aquí, que son de plataforma. Que pesan un poco, pero en general son bastante cómodas. Así que este es mi look. Hola Tash, buenos días. ¿Qué rascas? ¿Qué rascas? Sí, te hablo a ti. Se está tan calentito la del radiador, ¿verdad? Yo me quedaba aquí contigo. ¿Sabes? Imagínate irte ahora al aeropuerto. Bueno, pues Flores, lo tengo ya todo ready. Voy con el maletón. Y pasan por mí a las 8 y cuarto. Y son y 12. Así que nada, voy a ponerme el abrigo peludo. Que, por si no os acordáis, os lo enseñé en el vlog anterior. Llevo este. Que es peludito, peludito, peludito. De Bershka. Y la verdad es que espero no pasar frío con esto en París. De todas formas, como vamos a... Bueno, que no os lo había dicho. Nos vamos a París. Os lo he dicho en otros vlogs y ya, igual pienso que me repito mucho. Nos vamos a París con Fenty Beauty. Con Fenty Beauty es muy fuerte. A, pues eso, a la presentación de la nueva colección y a ver una masterclass. Y todo eso. Así que no sé si tendremos tiempo luego de ver algo de París. Porque realmente vamos a eso y... Igual luego, por la tarde podemos ver algo. Pero bueno, dormimos en París y luego ya nos vamos al día siguiente. Así que es un viaje breve, es un viaje solo para eso. Pero bueno, algo es algo. Y para mí es un gusto volver a París. He estado solo una vez y fue cuando también hice una cosa de trabajo. Así que tampoco tuve tiempo de ver París. Pero bueno, desde el taxi se veía muy bien. Y eso. Que tengo que volver con más tiempo, la verdad. Así que si habéis ido a París, recomendadme sitios. No vaya a ser que esta tarde podamos ver algo. ¡Uh! Me llaman. En serio, ahora mismo con este abrigo y estas paredes... Parezco un e-walk. No me digáis que no. Tanto marrón. Tanto pelo. Acabamos de pasar el control. Voy con mi oso. Que qué calor, de verdad. Y nada, he facturado la maleta. Así que voy mucho más cómoda y libre. Y voy con la mochila, con el portátil. ¿Sabéis? Para poder luego pasaros los vídeos, cuando llegue al hotel y todo eso. Nada, siempre voy como un caracol. Así que ahora lo que vamos a hacer es... La verdad que tampoco tenemos mucho tiempo. Porque creo que el embarque se abre a las 9 y media. Y son las 9 menos 10 o así. Así que vamos a desayunar algo. Bueno, las chicas han desayunado ya. Digo porque no vengo yo sola. Y yo pues no me ha dado tiempo, la verdad. Así que pues nada, voy a tomarme un alguillo. Un té o igual un croissant, lo que caiga. Pero bueno, ahora os lo enseño. Tampoco creo que desayune mucho, mucho. Si luego vamos a despegar. Es que estoy demasiado emocionada. Tengo ganas de ver lo que han preparado. Mirad, mirad lo que voy a desayunar. Un té negro y un croissant. Como os había dicho, así. Y mi zumito, ¿sabes? De piña. Con hielo porque no veáis el calor que hace. Bueno, ya nos están hablando en francés. Y así, espera. Digo, pasa la zapata y va a extender mi gachetónazo. Ahora, enseñaros con qué voy. Voy con Ali con Pate. Y os va a faltar una compi más, pero que viene de Barcelona. Así que no os preocupéis que yo os voy a documentar todo. Tengo unas ganas. Unas ganas flores. De verdad, llevo unos días. Ayer conocí a Lisa Enrich. Hoy conoceremos a Rihanna. No lo sé. Yo creo que no. Esa breva no va a caer. Pero bueno, de ilusión también se vive. ¿Veis? Pero yo todo lo que sea que me enseñen el maquillaje nuevo y probarlo todo en mis carnes. Pues ya, vamos, estoy ya feliz. De hecho, me han dicho que van a montar un evento muy guay. Vamos a comer en lo que es la Masterclass. Que dura de dos y media a cinco y media. O sea, que vamos a tener tiempo de sobra. Y igual luego, pues eso. Haceramos tu espaguet. Y a ver si nos podemos hacer una fotillo. Yo quiero llegar ya, ya, ya. Ya hemos llegado. Esto parece mordor, ¿sabéis? Madre mía. Es mordor. Bueno, digo mordor porque está mega nublado. Parece mordor o Londres. ¿Sabe lo que queréis llamar? Está todo. Húmedo. Mira, mira aquí el highlight. Cómo brilla. Bueno, pues nada. Ya es como me pagué. Así que ahora 50 minutitos de taxi. Y ya está, el tirón. Pero antes tengo que hacer pisos, ¿sabéis? No puedo con eso. De frescor, ¿eh? Mirad, mirad cómo está el día. Hace una nube perpetua. Pero realmente no sé si es que yo tenía mucho calor dentro en la terminal o qué. Pero... Está gris pero no hace mucho frío. No lo sé. Igual si me doy una vuelta, a la tempera y mucho tiempo, lo noto. Pero de momento tampoco es para tanto. La verdad. Y nada, hemos pedido un Uber. Y... Esto es una odisea para encontrarlo. Estamos en el aeropuerto de Charles de Gaulle. Te lo estaré pronunciando fatal, pero bueno. Espero que las que sepáis francés me podáis perdonar. Pero... Eso. Estamos preguntando a ver dónde estacionan los vehículos de este tipo. Y... Y claro. Pues aquí estamos, ¿sabéis? A la aventura. Y nada, pero yo creo que lo conseguiremos sin problema. Porque es que aquí Cabify no hay. Hay Uber. Pero que bueno, que más o menos el servicio es el mismo. Y eso. 50 minutacos hasta el hotel. Entonces la otra combi que viene ha venido en taxi y su aeropuerto estaba más cerca. Y creo que... Que le han cobrado un mineral. Así que vamos a hacer la prueba nosotras. En Uber. Porque podemos ver exactamente antes de... Pues eso, de seguir adelante lo que nos van a cobrar. Así que pues... Es una comodidad, la verdad. Así que... Sí, 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 sí. I'm here. ¿Dónde estás, madre mía? Confirmado. Acabamos de comprobar lo que nos va a costar con Uber comparado con lo que le han cobrado en taxi. Y estando nosotras más lejos nos va a salir... O sea... Bastante, bastante más barato. Así que a mí eso me da como una tranquilidad interna. ¿Sabéis? Ya hemos llegado. Mirad, nos hospedamos aquí. En the Houston. Houston Hotel. Mirad, qué edificio más guay. Qué pasada. Así que nada, cojo mi maleta preciosa y vamos para allá. Gracias, Clark. Jardín interior aquí en el hotel. Me han ayudado, Jepty. Me han ayudado hasta llevar la maleta. Me estoy más apañada. Bueno, pues nada. Vamos a hacer un check-in para todo esto. Me encanta todo. Mirad qué lampra más... No veis nada, esperad. Me pongo por aquí. Mirad, ¿veis? Me encanta donde estoy. Tengo unas ganas de haceros el room tour de la habitación que nos ha tocado. ¡Uf! Muero con el ascensor. ¿Con parque? Mira, es muy lindo. Es muy fuerte, parece un sofá. A mí me encantan los hoteles. Bueno, algunos más que otros, pero... El tema hoteles... Me encanta. No sé si es porque estudié turismo o qué, pero a mí es algo que... No sé. Me gusta mucho... ¡Oh! Mira qué clara boya. Voy a intentar encontrar mi habitación. La 420. Pues tiene que ser por aquí. 130. El hotel es precioso. Precioso. Me encanta. Me encanta, me encanta. Es pequeño, pero acogedor. Totalmente de mi rollo. Oye, qué estilo más guay. Mirad, 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 mirad. Bueno, tenemos aquí el perchero. De hecho, mi nueva casa quiero decorarla con matices de este estilo. Ya os dije que me quería comprar un espejo así con el marco dorado. Obviamente no es exactamente la idea que yo tengo, pero, ¿sabéis? Esto tiene así como un toque industrial que me encanta. Percherito. Me encantan los flexos. También me quiero comprar una estructura de cama de madera. Bueno, esta se ve bastante más robusta. ¿Sabéis? Con sus cojines y su todo. Me encanta la colcha. Es ideal. Mirad, con el teléfono ahí, que tiene todo un aire retro. Oye, me encanta. La buena ventanita con el escritorio. Y eso será el baño, digo yo. Vamos a ver. Ideal. Ideal. Mirad, para lo nublado que está, entra muchísima luz. Oye, me encanta, me encanta muchísimo. Además, este tipo de baldosa me gusta. Me gusta mucho. Oye, ideal. Muy cuqui todo. Y esta es la ducha. A ver. ¡Uh, retro! Mirad, como el vestido de los que vivimos en Leroy Merlin. ¿Os acordáis? Que os enseñé, que estuvimos viendo justo este tipo de grifos y demás. Solo que este es así de cobre. Me parece súper original. Con los productitos ahí. Fenomenal. No te dan las típicas miniaturas que igual luego se te acaba. Bueno, yo me había traído mis champús y mis cosas. Por si acaso. Porque como normalmente los hoteles luego, pues eso te dan poca cantidad. Aunque puedas pedir más, pero yo prefería traerme mis cosas. Así que, pero con eso nada, no hay problema. Y me encantan los grifos así también a juego. Oye, el diseño me parece ideal. Y con esta ventana ya os digo que os voy a poder hacer unos selfies. Así que nada. Pues hemos quedado ahora en cuestión de diez minutillos. Pues nos queremos cambiar o retocar el maquillaje. Y nos vamos directo. Me muero. Mirad, 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 mirad. La radio que tengo aquí. Que a todo esto lo habían dejado encendida para dar ahí un toque de ambiente. Mirad, lo bajo por si copyright. ¡Me encanta! Retro así. ¡Uy, qué bonito, Jolín! Oye, un hotel con muchísimo canto. Fenty, fenty, fenty. Ya estamos aquí. Vaya portón. ¿Está Rihanna adentro? Toc, toc. Rihanna, sal. Sal. Aquí veo muchas bellezas, ¿eh? Ay, qué munda. Se habéis arreglado mucho. Yo solo me cambié de pantalón, ¿sabes? Porque el otro lo iba arrastrando un poco. Flores, madre mía. Copyright de fondo. Voy a alejarme del altavoz porque es que me persiguen. A ver, os voy a enseñar. Tiene toda una pinta. Está más bien montado. Mirad, espera. Os voy a hacer así un tour rápido. Insisto, si luego hay copyright, igual me vais mover los labios, pero no me oiréis lo que digo. Así que una imagen vale más que mil palabras. Bueno, mirad qué cosa más bonita. ¡Oh, qué bonito! Los Mademoiselle. ¡Uy, qué preciosidad! Bueno, está aquí todo expuesto. Súper bonito, ¿vale? Los nuevos correctores, los polvos. Y bueno, esto es un poco el plan, ¿vale? Para que veáis así lo que es la sala en general. Todo así con las mesitas. Me encanta lo que es la sala. Con los ventanales. Súper bonito. Y luego ahí, pues yo creo que harán una demo y demás. Y bueno, como veis, las mesas están totalmente equipadas, ¿vale? Qué bonito, qué guay. Bueno, bueno, seguidme. Seguidme porque mirad. A ver si voy sorteando a la gente. Mirad. Todo aquí, cómo lo tienen puesto. Y cómo no, siempre os enseño la comida y los refrescos y todo. Mirad qué original. Aguas vitaminadas. ¡Ay, cake pops! Y galletitas. Madre mía, esto ya es hora de merendar. Para ellos debe ser. Porque yo estoy desmayada, ¿sabéis? Que no hemos comido. Y ya sabía yo que esto igual iba a pasar. Digo, seguro que llegamos. Y, o sea, lo que es comida, comida no hay. O que igual nos sorprende. Es que nos habían dicho que sí que íbamos a comer aquí. Pero ya os digo, yo solo veo galletitas, zumos y demás. Y me da a mí que... Que igual tenemos que comer después. O igual no lo sé. Yo os contaré sobre la marcha lo que sale. Si comemos más, menos. Pero de igual, aquí hemos venido a alicatarlo en lo más grande. Y a ver todas las novedades. Estoy muy emocionada, ¿se nota? Estoy muy pesada, muy intensa. Ya sabía que ya sabía que iba a ser increíble. Y me encanta su estilo. Me encanta su estilo. Me encanta su estilo roja. Me encanta su estilo roja. Ella hace su estilo roja. Flores, la maquilladora ha hecho dos looks. Lo que pasa es que, claro, como está todo en inglés, no puedo estar haciendo traducción simultánea todo el rato. Y poner sus títulos es una trabajera. Pero me ha encantado. Y mirad lo que nos están dando ahora. Hemos pasado de las galletas, ahora la merienda. Y esto es como una hamburguesita con un relleno de atún. Madre mía, me va a saber a gloria. A todo esto me he retocado el labio, que ya los lleva rojos. Pero me he puesto encima el Stunalip en el tono Uncensored. A ver, no se va a enfocar. Bueno, realmente el nombre da igual. Porque es el único color rojo. Un censored, ¿vale? Y bueno, como veis ahora los labios se me quedan mucho más mates. Y mucho más perfectos que yo. La verdad es que me gustan más los labios líquidos. Porque tiene una cobertura especial. Pero el otro que llevaba también era muy bonito. Pero es que este... Y bueno, he puesto también los ojos. ¿Veis ahí un poquito de brillo? Yo llevo... Ay, no sé dónde está ahora. Bueno, llevo uno de los iluminadores dúo de estos de Rihanna. Es que, bueno, está a la mesa para verla. Está si a tope, así que... No os puedo decir... A ver, espera. Me voy a intentar rescatar. ¿Pero qué es esto? No, este tampoco es. Bueno, es uno que es como un tono más piruela. Y súper bonito. Y luego me he puesto un poquito este. Este, este. Piruela. Hacer unas un poco más... Este es el que me he puesto. Mirad qué bonito. Y que me he puesto este en el párpado móvil. Así de una forma muy sutil. Porque ya os digo, ya iba maquillada. Y... No sé si me he puesto algo más. Creo que me he puesto también un poquito de iluminador. Este es el que me he puesto. Un toque, ¿eh? Y este tiene un toque dorado muy sutil. Se llama así. ¿Vale? Y el iluminador. Que bueno, en realidad estos son productos que valen para todo. Tanto para ojos como para rostro. ¿Vale? El que me he puesto se llama así. ¿Vale? Y bueno, de todo lo que pueda, os dejo los links directos en la descripción. Porque todo lo podéis encontrar en Sephora, en España, bueno y en otros países yo creo que también. Porque lanzaron global en un montón de países a la vez. Así que espero que si os gusta algo, que lo podáis encontrar en vuestro país. Mirad, 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 mirad. Uh, ¿qué será esto? Flores, es un cosmopolitan. ¡Tiro! ¡Va por vosotras, eh! Flores, me he cambiado de ropa otra vez. ¡Y se parte! Es que yo me parto con ti. El título no te igual. O sea, qué naturalidad, o sea, qué espontaneidad. ¡Del tígón! O sea, es que es acojonante. Usted ya no te lo creo. Y ahí sola y de repente, ¡tacata! Claro. Y os informo que llevo la camisa esta de Leopardo, de Nastigal, de Leoparda, de Nastigal. Pantalones de Zara, casi le doy a un... No, no tengo ni las uñas. O sea, tú. Nada, yo del tirón sigo, sigo a lo mía. Con el pantalón de Zara, así, alto, del cinturón de Topshop. Y llevo unos botines que estoy estrenando hoy. Una edición limitada de Mango. Sí que es tan muy fácil. Mirad, lo enseño. Flores, que hay ropa tendida y la gente luego... Creo que es que cero flor en nuestra planta. Yo os enseño, digo, mirad qué botines tan femeninos, ideales, con punta así cuadrada, que eso hay un poco inspired en unos botines que tiene Calvin Klein, ¿sabéis? Así, pero bastante más barato, claro. Os vuelvo a enseñar la entrada para que veáis cómo es por la noche. Porque es que es una pasada este hotel, me encanta. Mirad, mirad, mirad. Estamos diciendo, a ver, ¿dónde nos vamos a cenar? Porque es que aquí abren los restaurantes a las 7, ¿sabéis? Y son las 6 y media. Y claro, hemos picado. O sea, yo ya no voy tan desatada de hambre, pero sigo teniendo hambre, ¿sabéis? O sea, necesito un plato caliente normal. O sea, estoy atuza de comer en vida. Es bien, hay que alimentarse. Bueno, no sé si os habéis fijado antes cuando os lo he enseñado, pero esta escalinata de cuento de la bella y la bestia, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Y estas palmeras aquí, tropicales y pizpiretas, helechos varios, de todo, de todo. O sea, esto es... Acabamos de llegar al restaurante, que tiene mantitas, todo. Mirad, ¿os ha dado un tour? Hay como una zona cristalada. Y aquí... Y escucha, te tengo aquí la estufa a los pies, súper bien. Mirad qué mono es el restaurante, es muy guay. Espérate, que no sé cómo se llama, os lo digo. Se llama así. Merci. Se llama así. La brasserie italiana. No sé, se nos había antojado comida italiana. Así que... Y esta moza tiene muchas ganas de pasta carbonara. Y tú también. Sí, yo también, tú también de pasta. Así que bueno, pues eso, que ahora os enseño los platos, porque la carta... Mirad, es muy hermosa. Ya la tienes aquí. Bueno, ahora os enseño lo que nos vamos a pedir. Bueno, aquí tenemos una pasta al pesto con tomate. Mirad qué frescura. Y lo voy a compartir con Ani. Que nos hemos pedido también pasta carbonara. Y vamos a hacer ahí un misquete mix. Y luego nos hemos pedido de entrante, para todas, pues una pizza margarita. Así con rúcula, todo muy fresco, ¿sabéis? Qué alegría. Y esta es la pasta carbonara. Bueno, por aquí, por aquí. Todas nos hemos pedido pasta carbonara, 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 todo. Muy originales todas. Muchas gracias. 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 Todo por la torre Eiffel. ¡Madre mía! Ha empezado a chispear así fuertemente. Ha sido como una brisa. Pero es que... ¿Cómo es este momento? No tiene precio. ¡Mírala! ¡Qué esbelta la torre Eiffel! Y nada, vamos andando rapidito, porque es que no para de llover cada vez más fuerte. Y queremos hacernos una foto. Te ha caído una gota y te has ahogado. Y claro, entonces pues eso. Queríamos venir, ver la torre Eiffel así de cerca, tenemos una gotinchi. Y poco más. ¡Uy, mirad qué guay! Mirad qué enorme. ¡Guau! Imponente, ¿eh? Con toda la niebla y todo. ¡Guau! ¡Qué guay que estemos aquí! ¡Cling! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hola, soy una guiri. Españolas... Vaya gota me acaba de caer. Españolas en París. ¡Qué guay flores! ¿Qué os parece? Los paseos que os doy. Bueno, al final no nos ha dado tiempo a hacer más turismo, ya os digo. Porque veníamos a esto Pero es un placer volver a verte Querida Torre Eiffel Es genial, encima por la noche toda iluminada Hemos vuelto al hotel Para tomarnos aquí calentita Una copichuela para despedirnos de París Y hay música en directo Mirad toda Batsuki que llevamos Y el sitio es una pasada O sea, está llenísimo de gente Y nada, pues Hay mucho ambiente Y yo creo que es el mejor plan Y aquí está el muchacho que nos va a cantar algo Florecillas Ya estoy de vuelta En la habitación Y nada Qué día más intenso Y más mal Ahora lo que voy a hacer es básicamente desmaquillarme Ay, no he probado la cama Ay Ay Uy por Dios, se atrapa Uy el highlight, uy el highlight Mirad A estas horas Y con el highlight Ahí bien de highlight Digo que ya sabéis que siempre me pongo a probar las camas Nada más llegar a la habitación Pero mirad La emoción del momento ha podido conmigo Así que, bueno, la emoción y las prisas Y os he hecho el room tour y se me olvidó probar la cama Pero me he dejado caer así como Sí, y además el típico colchón que Uff, te hundes así Y creo que me voy a quedar así en esta postura para cerrar el vlog Y qué decir del día de hoy Pues que ha sido una fantasía Me lo he pasado de bien Y encima hemos podido ver la torre Eiffel y todo De más o menos cerca Desde el otro lado del Sena Y ha estado muy guay la verdad Pero bueno, aún así me gustaría Poder venir a París Y ver lo que es la ciudad un poquito mejor Porque es que Nunca puedo verla Nunca puedo ver nada realmente Y es una ciudad preciosa Así que, nada Lo tengo que anotar en mi lista De próximos viajes Además es que está dos horas y media en avión O sea, que está aquí al lado realmente Bueno, ya veremos cuándo puede ser Pero vamos, que aún así Yo agradecida siempre De que me traigan a eventos de este estilo Es una pasada Y encima, yo qué sé Fenty Beauty, ¿vale? Que es que me encanta Que es Rihanna Es que no me lo puedo creer ¿Vale? Ya está Así que, pues, eso Que flipo mucho Pero estoy muy feliz Y muy contenta Y que, nada Yo siempre que puedo Y que me sacan a estos sitios Pues ya sabéis que me encanta Llevaros conmigo Primero porque quiero que lo veáis Que sé que os gusta Y segundo porque Pues luego a mí me gusta también Guardarme estos recuerdos Para mí, para el futuro Que me hace elusión Luego volver a verlo Cuando pasa el tiempo, ¿sabéis? Y recordar ahí buenos momentos Así que, bueno, Flor Es que no me voy a enrollar más Que yo no sé si este vlog Ha sido muy largo o no Pero bueno, ya sabéis Que me pongo aquí a hablar Y me quedo sola Así que ya Poco más que decir Que estoy muy cansada Voy a desmaquillarme Voy a darme un duchazo En mi super ducha vintage Y mañana Mañana en principio No voy a bloguear Yo creo que ya bloguearé El viernes Pero mañana Pues eso Desayunaremos en el hotel Así que Como ahora sí Uy, la coleta Voy a quedar con ganas De enseñaros Lo que vamos a desayunar Pues probablemente Lo comparta en Instagram Stories Así que Seguidme en Instagram Flores No hay ninguna obligación ¿Vale? Ni ninguna presión Pero mi deber es Si de verdad Os gusta lo que hago Pues es comentaros Que me podéis encontrar En otros sitios ¿Vale? Así que pues que sepáis Eso que en Instagram Stories Publico más contenido Adicional a los vlogs ¿Vale? Así que O sea Este plano Es lo más ¿Sabéis? Era Se me ve así un poco de papada Y todo Pero bueno A quién le importa ¿Sabéis? A mí no Si a mí no me importa Pues a lo demás Tampoco debería Así que Bueno pues eso Que ya está Que estoy cansadita Pero nada Mañana madrugaremos Por un buen motivo Que es Pimplarnos un desayuno Estupendo Seguramente Porque el hotel es una pasada Y no espero menos del desayuno Así que ya os contaré por Stories Y nada más Dadle like a este vídeo Si os ha gustado Dejadme comentarios de amor Que si ya sabéis Está en París Que me recomendáis visitar Para cuando vuelva En algún momento dado Pero bueno Y nada Contadme qué tal vuestro día Que siempre os lo pregunto Me gusta que me contéis Y que Eso Que Que me digáis cosas también Sobre vosotras Que me encanta leeros Ya sabéis Así que Nada más flores Nos vemos en el próximo vlog Un beso desde París Y hasta la bye bye Chao Chau 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 ¡Gracias!